el aeropuerto internacional de comalapa el salvador y ahora qué horas son no sé qué horas son pero aquí estamos con el aeropuerto donde está llegando mucha gente pero tienen toda la comida ahí pero ahí están recibiendo la gente que va saliendo y aquí salen regresa recargado está saliendo la gente está la gente esperando people are waiting people are coming out there la gente que va saliendo de ahí we came all the way from la la señoras ahí con su bienvenidos al salvador estamos aquí en el salvador así es que vamos a pasar aquí el 28 de un mes cheers everybody hope you guys enjoy a little bit of the content that i'm bringing good days gracias